Bueno Franco, encontrarte acá en lo que son estos partidos de regional de fútbol, gimnasia Jujuy, New Yorko, algo especial seguramente también para vos. Sí, sí, junto ahí también vino Jairo, bueno, que es un amigo que tengo en el fútbol, que hoy está ahí también con los chicos también, así que aprovechar de venir a saludar, ¿no? Y bueno, ahora que me toca estar viviendo acá y acercarme por ahí quizá para ver los chicos también, donde uno le tiene mucho cariño al club, así que bueno, y acercarse también para ver si por ahí necesitan algo, y uno quede acá, así que para poder brindar lo mejor. En lo especial también lo que significa en este momento por lo menos New Yorko, porque está tu nene ahí. Sí, sí, tengo los chicos que están jugando ahí en inferiores también, así que bueno, también estoy llegando acá al club por el tema de mis hijos que están jugando, así que bueno, aprovechar también de poder ver los chicos, ¿no? A mí la verdad que me gusta mucho poder ver y bueno, poder ir viendo cómo juegan los chicos, no tanto de acá como de gimnasia también. ¿Cómo tomás justamente eso, el tema de esta competencia que empieza a abrirse para los chicos, este torneo regional que empieza a tener otro tipo de roce, a diferencia por ahí de cuando a vos te tocó surgir en gimnasia y en Jujuy? Sí, no, la verdad que creo que antes no se vivía esto, ¿no? Era por ahí quizá un poquito más difícil, yo creo que, y siempre lo dije, ¿no? No es lo mismo uno competir en su provincia, que por ahí, por ejemplo, en Jujuy, sin desaparecer los otros equipos, por ahí quizá gimnasia y en Jujuy quizá por ahí lo marcan a los chicos o le dan un parámetro para ver dónde están parados, ¿no? Y poder competir con chicos de otras provincias es muy importante. Es importante también eso de lo que remarcás porque gracias a eso también muchos chicos y se empieza a ver ahora en el plantel de gimnasia, empiezan a tener sus posibilidades como profesional. Sí, sí, por eso, antes quizá por ahí era muy raro el chico que subía, yo me tocó hacer inferiores y donde yo estuve creo que fui el único que por ahí llegué, después el PECA también que estaba ahí, después no hay mucho y ahora la verdad que he visto muchos chicos que han surgido del club, que están jugando en primera, que están alternando también en el plantel, así que eso es importante. Bueno, esto también te marca también y en parte quizá por ahí ayuda mucho al club también para que los chicos se puedan foguear y poder llegar a jugar en primera, donde uno siempre trata de crear un semillero en el club para que pueda tener beneficio el club también y no traer jugadores de afuera donde quizá por ahí jueguen una temporada y se vayan, ¿no? Y entonces por ahí quizá tener los chicos que puedan jugar y les puedan dar beneficios al club el día de mañana de vender a un jugador que les pueda quedar beneficios al club. ¿Seguís la actualidad de gimnasia ya pasando lo que es el ámbito profesional o lo seguís en lo que es esta V nacional? Sí, sí, siempre, siempre cuando, donde juega uno siempre por internet, ¿no? Sobre todo lo sigue, como me ha tocado tener Witt, me ha tocado tener la posibilidad de ir a ver varios partidos, sí también siempre lo sigue, ¿no? Y uno siempre salió de ahí y siempre va a decir que le vaya bien, ¿no? Y que, bueno, que puedan lograr el objetivo que creo que todas las provincias quieren, que pueden volver a jugar en primera, ¿no? Como estuve un par de años en primera, cuando me tocó jugar a mí también, tuve la suerte de poder hacer de todo y creo que es lo más lindo, ¿no? Y poder llegar a jugar a Jujuy en primera, donde puedan jugar con los equipos grandes, creo que para las provincias mismo es algo muy lindo, así que espero que se les pueda dar y puedan poder llegar a jugar en primera. Muchos se van a preguntar, ¿qué es la vida actualmente de Franco Sosa? Yo la verdad que ahora estoy trabajando con chicos también acá, me dieron la posibilidad de acá una, acá hay una institución que, Montero Volley, ¿no? Que está jugando en la Liga 1 de Volley, que ahora va a tocar jugar con Bolívar, con todo su equipo y me han dado la posibilidad de manejar lo que es parte de fútbol, ¿no? Hace con los chicos, así que ahora sigo aquí de acá dos semanas, tres semanas, voy a empezar a trabajar con los chicos y estoy acá en Concepción Fútbol Club también jugando con el Federal B, así que mañana nos toca jugar con Bellavista y bueno, estamos ahí luchando para poder clasificar y poder ascender al Argentino A. No sé si como futbolista, pero ¿te imaginás con algún otro retorno cumpliendo también por allí algún otro rol, si es posible, en Gimnasia Jujuy? Sí, la idea siempre, la parte futbolística me ha gustado, siempre he tenido el pensamiento, ¿no? de poder terminar ahí, pero bueno, por diferentes circunstancias no he podido, ¿no? quizás poder terminar lo que empecé en Gimnasia, pero bueno, uno siempre, creo que el fútbol siempre da vuelta, ¿no? y uno siempre es optimista que el día de mañana me puede tocar, lo estoy haciendo el curso de técnico también, estoy aprovechando acá, lo estoy haciendo acá en Tucumán, ya este es el primer año que cursé, me queda un año más, así que bueno, uno por ahí como técnico también, ¿no? me gustaría ser técnico también, así que si no lo he podido como jugador, por ahí quizás como técnico también podía el día de mañana poder llegar a dirigir a los chicos o dirigir a un equipo que pueda estar en primera y con Gimnasia y eso era el sueño, ¿no? pero bueno, hay que ir paso a paso y bueno, si el día de mañana se da, será bienvenido. La última y agradecerte por todo este tiempo, ¿un mensaje para el hincha de Gimnasia? No, desearle desde acá, de Jujuy, que uno siempre que hace fuerza, creo que toda la gente sabe, yo tengo mi familia de Jujuy, mis hijos son jujeños, mis señores jujeños, así que siempre uno está atento y quiere que le vaya bien, así que desearle mucha suerte y saludo a toda la gente de Jujuy, que siempre uno cuando puede está haciendo Jujuy, así que decirle que tiene un gran cariño a toda la gente de Jujuy, como te digo, mis hijos son de ahí, así que uno siempre les deseo lo mejor y saludo para toda la gente de Jujuy que pueda ver que uno está acá y desearle suerte y el día de mañana cuando uno pueda volver, Dios gira que me toque volver a hacer lo mejor para bien de Gimnasia. Gracias. 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 Gracias.